y muy buenas a todos y bienvenidos al canal seguimos con el journey este nómada que tenemos que acompañar en su largo viaje y bueno en los anteriores vídeos más o menos hemos visto bueno he ido viendo avanzando a través del desierto nos vamos encontrando una especie de objetos y bueno también como comenté en el anterior vídeo me ha parecido ver un nómada más alguien jugando esta duna que tenemos aquí delante ahí se ha vuelto a ver otra vez así que bueno vamos a seguir con por esta zona a ver qué es lo que nos encontramos al fondo vemos ya las banderas nos activan voy a seguir un poquito por aquí a ver qué es lo que encuentro y más o menos para tener una idea de dónde se termina la zona por el aire perfecto vamos a seguir aquí corteando el la zona esta de desierto a la que ya no podemos incluir seleccionar el lo que a ver si es lo que nos activa esta vez si son esos papelitos que nos activan nuestra capa tinta o lo que sea parece un que esté esquiando que estoy haciendo snowboard cuando se desliza por la arena como ya dije es de lo más curioso bueno, veremos que nos activa aquí me imagino que serán papelitos de estos parece una especie de cometa que se aleja de nosotros no sé si tenemos que seguirla o qué ahora va a seguir un poquito voy a probar una cosa se nos activa la capa gastando todo todo su poder vale, perfecto no sé si nos activa vamos a seguir un poquito más por aquí este lado voy a ir hacia el otro lado del desierto en el momento no nos hemos encontrado este objeto y tiene que haber alguno vamos a seguir un poquito más aquí hay otra bandera aquí hay otra pared de esta creo que tiene una especie de un grado lo voy a decir en anterior y aquí igual no sé exactamente qué es lo que nos muestra que no lo sé pero bueno como vean tenemos dos dos pometas de estos cada una va a ser todo y cada una va a ser un lado distinto y ahora no sé si tengo que seguir a una tengo que seguir a la otra voy a seguir por aquí desierto más desierto pero como ya he dicho tiene que haber algún objeto de estos que podamos de esta la ventura debería hablar no sé no sé aquí está con la mano la superficie que iba a decir que no es un lado aquí veo uno a la derecha por ahí abajo también se vea algo de edificio y voy a buscar este otra cosa más activar la capa no sé muy bien cómo lo he hecho imagino que será por estos papeles las cometas también están por aquí de ruinas vayáis solo me he activado un poquito vamos a investigar ese punto de ahí a ver que no haya nada otra parte de estas estas que se van a desactivar aquí vamos a ver aquí están las cometas aquí activar la capa No me la quiero activar, bueno, vamos a seguir por aquí a ver. A ver, intentaré averiguar qué son esas paredes que activamos, que nos sale ese mural, a ver si nos da alguna pista para activar alguna zona oculta o algo. Y si averiguo para qué sirve os lo dejaré en el siguiente vídeo. A ver si me siguen, a ver si me siguen, a ver si me siguen. A ver si me siguen, a ver si me siguen. A ver si me siguen. A ver si me siguen, a ver si me siguen. A ver si me siguen, a ver si me siguen. A ver si me siguen, a ver si me siguen. 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 y a otro lado la flota no sé para qué sirve esta flota bueno, quizás solo consistía en encontrarla y abajo veo un objeto para recoger y sí da la sensación de que las las cometas estas nos van guiando hacia distintas zonas y aquí hay otra bandera a ver si nos han ido a que no se paró pero ahora que incidemos la bandera esta y otra parte de abajo a ver hacia dónde van ahora vamos a ver Es genial como se mueve la arena, cuando viene la cometa, incluso cuando nos desfixamos en un barco, para que no se pierda, o sea, 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 Esta rural, la reaccionada. 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 Ya digo, se ve que la vuelta no fue, no sé exactamente cómo llegar. Supongo que no se perdió a la espalda, a la tinta que se movió las herramientas ahora. Está claro que tengo que ir a ese lado, pero no sé cómo llegar. A ver qué pasa, arriba, acá abajo. Vamos a ver cómo se hace aquí, a ver cómo se hace aquí con ella. Vamos a ver cómo se hace aquí. Vamos a subir. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!